Hola amigos del Matutino TV, el año dos mil veinte camino con el dos mil veintiuno ha creado ciertas situaciones en el mundo de comentarios acerca de una nueva enfermedad que es el coronavirus. A raíz de eso muchos países, muchos continentes han cambiado su forma de pensamiento. Pero indiscutiblemente la población de todo el mundo se encuentra con un nihilismo en cuanto a lo que es la pandemia del coronavirus. Y decimos esto porque desde el tipo de medidas que se ha adoptado en contra o de frenar esta pandemia ha traído críticas, ha traído controversia, ha traído soluciones en el área de la medicina y en todo en el acervo científico cultural que tiene el planeta Tierra. Indiscutiblemente que aunque estamos con una enfermedad que tiene algunos comportamientos en años anteriores, dos mil seis, dos mil doce, presentaron de otra manera lo que es las enfermedades por coronavirus, que es como a mí me gusta llamarla. En realidad hay que llamarla enfermedades producidas por coronavirus, por las diferentes variantes del MERS que ocurrieron, de las que ocurrieron en Asia, de las que ocurrieron en Europa, pero que en esa ocasión no se convirtieron en pandemias, como ha ocurrido esta que comienza a final del año dos mil diecinueve y todo el dos mil veinte y va ocupando otro capítulo importante en el dos mil veintiuno. Indiscutiblemente que con todos los avances que se ha tenido y creo sin temor a equivocarme, que con respecto a la enfermedad por coronavirus, a esta, específicamente la del COVID-19, es donde más rápido se ha actuado en el sentido de una vacuna en un tiempo récord hasta cierto punto. Pero esto precisamente ha traído alguna forma de comportamiento a la economía y a la forma de pensamiento de todo el mundo. La República Dominicana como país en vía de desarrollo no deja de tener muchas contradicciones entre lo que son las medidas que toman las autoridades, así como el efecto que tiene sobre la población dichas medidas. Por un tiempo un confinamiento, por un tiempo las personas nos hemos ido cansando de tal confinamiento y hasta cierto punto se ha dado la condición que todos habíamos dicho desde el principio, que es que la pandemia la va a terminar la gente. La gente en el sentido de que hay una serie de medidas, de directrices, que afecta ampliamente a todos los sectores de la economía principalmente, y entonces esa afección es la que ha traído precisamente la contradicción. Además de que el individuo se encuentra privado de una libertad, producto de una enfermedad que realmente todos ya no sabemos cuál es el verdadero comportamiento. No sabemos realmente cuáles son todas las manifestaciones clínicas y si tenemos una idea de cómo es la forma de contagio, que también en principio sufrió muchas transformaciones en el sentido de que al principio las personas ni querían mirarse. Todo era un lavado de las manos. Hoy en día todo eso ha disminuido, ha disminuido el distanciamiento, todo eso, y sin embargo la enfermedad se ha ido comportando de una manera que a la mayoría de las personas del mundo, de una manera u otra, se han puesto en contacto con lo que es el coronavirus como tal, ese COVID-19. Unos más que otros han sufrido los efectos funestos, se puede decir así, de lo que es la enfermedad, produciendo hasta la muerte y las complicaciones más graves como es la insuficiencia y los problemas de tipo respiratorio, que es el temor a dicha enfermedad. Pero hoy en día en la República Dominicana trae una contradicción que no entendemos. Ya a fin de que falta un mes para lo que es un año escolar, no entiendo por qué el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública no se ponen de acuerdo para ya un mes que falta. Dejar eso sin efecto y que ya para el año venidero sea que los niños, que la educación comience de la manera tradicional como se tiene establecido. Ya realmente apenas con un mes que queda para que finalice el año escolar, no le veo sentido de que el Ministerio de Educación ni las autoridades que tienen que ver con lo que es la decisión que le conviene más a este país, ya no sacrifiquen, no se sacrifiquen en soportar un mes porque no entiendo en realidad qué más van a aprender, en qué va a cambiar. Ya cuando se llega a 11 meses de cualquier educación que usted tenga, de cualquier posgrado, de cualquier actividad que usted esté realizando, que usted duró 11 meses, ya esa persona está evaluada, ya esos niños están evaluados, ya esos niños se van a promoverse de curso. Ya no es porque dejen de ir un mes que van a dejar, y peor aún, a someterlo a lo que la población diga, como queriendo hacer un mea culpa de la población. Recuérdense que la población común y corriente depende de la decisión de nosotros, los entendidos de nosotros, lo que nos hemos preparado académicamente para tomar decisiones por la mayoría. Para eso es que este pueblo en realidad eligió autoridades que deben de ser competentes y tomar las decisiones que vayan acorde con lo que es la necesidad. Eso es lo que este pueblo pide en realidad. Tenemos que ser coherentes y no tratar de hacer una nebulosa en algo tan simple y tan sencillo, porque entonces la población lo que va a pensar es que lo que tenemos gobernando son anencefálicos, que no saben tomar decisiones propias en beneficio de la mayoría. Hasta aquí, amables amigos televidentes, con nuestra sección de salud. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp 809-497-4688. A ustedes, amables amigos televidentes, les invito a que sigan con más del Matutino TV, el único que te dice tres verdades. ¡Gracias!